deseando la que la pasen bien chévere todo el resto del día y con un temita que le quiero dedicar a mi amigo Tomás Molina y a toda la gente que le va, que le va, no más bien que vive allá en Almoloye del Río dice también por aquí, para el Nalgón de Nalgones, dice un abrazo pinche Foris es todo wey, les decía para mi amigo Tomás Molina y para su esposa y para toda la gente de Almoloye del Río, San Pedro también para los de Santa Cruz el tema se llama con el fondo musical de la sonora matancera y la voz siempre fina como se dice también, limpiecita, potente de la señora desde Puerto Rico, esto se llama agarren a su vieja pónganse a bailar ya cartoncitos de cerveza sufro al pensar que el destino logró separarnos y se sube el Nalgón dale su vieja para mi carnalota el Nalgón de Nalgones para la señora Luzma mis noches sin ti agarren a su novia wey agarren a su novia su querida, su esposa, su amante hasta la pinche escoba wey y al llegar la aurora me encuentro y a cartoncitos de cerveza mis noches sin ti señora Olga Chorens mundo musical de la sonora matancera Puerto Rico y Cuba unidos por la música desde Tulpetlac para el mundo a huevo ¡Eva! Oiga en mi vida tan solo quedó tu recuerdo siento en mis labios tus besos que saben a miel tu cabellera sedosa acaricio en mis sueños y me estrechan tus brazos amantes a la ruya suave de este amor de ayer un día de estos Cristian no te me pongas este pejega ¿ok? un día de estos ponemos una foto donde seamos los dos y la subimos para para que la gente conozca a Cristian ¡Lleva! ¡Ah! ¡Ya se va! Olga Chorens me encuentra yo el nalgón de nalgones mis noches mis noches otro cachito pinche foriscodo en las horas de dicha infinita que añoro en mi canto y no han de volver mi corazón y esta para mi amigo el Caifán donde quiera que esté el pinche Caifán y en la posición que lo tengan al güey mis noches sin ti porque sin ti esto es sonido ilumina mis días y al llegar la aurora me encuentra llorando mis noches sin ti y si la ves le das un beso nalgón para el hermano del pelón cabrón un beso de parte de el nalgón de nalgones que va que va oiga en mi vida tan solo quedó tu recuerdo siento siento en mis labios tus besos que saben a miel tu cabellera sedosa acaricio en mi sueño y me estrechan tus brazos amantes al orgullo suave de este amor de ayer nos vemos primero adiós el día de mañana 11 del día tiempo de la ciudad de méxico ok de 11 a 12 pura música perrona ahí va gracias por su amable presencia nos vemos tu morro así tu morro everybody con alguna esa rola es más vieja que odisea burbujas ok buenas tardes nos vemos buen provecho sean felices amense uno